¡Resonantes! 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 ¡Caletece! ¡Resonantes! En el 2001, nació una banda que marcó la historia del rock colombiano. Sí, señora, pero primero, buenas noches a todos los que están viendo Resonantes Extremo. Liria está un poquito acelerada hoy y, pues, en serio, hay que saludar, mi amor. Pero sigamos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, demonio? Muy bien. ¿Y en qué íbamos ahí con la información? Bueno, esta banda... ¿Cuál banda? Bodio Botero. Ah, ya le estás diciendo el nombre. Sí. Sí. Bueno, ellos con su punk irreverente han marcado la historia. Sí, han marcado la historia de generaciones y han hecho una propuesta musical irreverente y social a través de sus letras. Así que los vamos a dejar con un toque perfecto, un toque que va de generación en generación, un toque que les va a raspar esa garganta y a fracturarle la cabeza. ¿En esto qué se llama? ¿Cómo, Lilith? Resonante. ¡Extremo! ¡Sí! Esos como periféricos deodad, podrán despedir a tomarlo, sugar. Esos como periféricos del TV, de Odio a Botero como Reggae Man, como la candidatura, como los premios, como el estado de Orland, como los libros que yo hago, se convierten en eso, en objetos o momentos que orbitan alrededor de la banda y es imposible separarlo, además que como que uno le da energía al otro de alguna forma, no hubiera sido posible lanzar mi candidatura en la casa de Nariño si no hubiera tenido la conexión con Odio a Botero, entonces realmente sí, están tan imbuidos que de alguna forma a veces es imposible separar porque el personaje construido como René Segura, el líder vocal de Odio a Botero, es difícil de quitar del personaje de Odio a Botero, o del personaje que no está con Odio a Botero, es difícil encontrar esa diferencia. Vivo caminando por el barrio, yo vi un viejito jugando a bácter, yo mire bien, esa viejito, ese viejito, ese viejito era Pablo Picasso. Leigh, banque, win, Pablo Picasso. Vivo caminando por el barrio, yo vi un viejito jugando a bácter, yo mire bien, ese viejito, ese viejito era Pablo Picasso. Pablo Picasso nunca dió, Pablo Picasso venció la muerte, Pablo Picasso juega contigo, La era digital o el MP3 o esos formatos de compresión, y ese tipo de formas de escuchar la música cambiaron el modelo musical completamente. Entonces, ya hasta hace como dos años estamos en todas las plataformas, nos demoramos un poco en estar en ellas, pero realmente la forma en cómo se consume la música hoy en día afecta la industria que estaba al inicio de la banda, que fue en la primera década de este milenio. Cambió totalmente. ¡Súpera a Dios! ¡Súpera a todos los dioses! ¡Súpera a Dios! ¡Súpera a Dios! ¡Súpera al Papa y a mi papá! ¡Súpera a mí! ¡Y el poquito de mí! ¡Súpera a mí! ¡Ya tengo la culpa! ¡Súpera al Rey y a la reina del mundo! ¡A Mahoma y a todas las tropetas! ¡Súpera a Buda y a todos los calvos! ¡Súpera al Papa y a todos los planetas! ¡Súpera a Dios! ¡Súpera a Dios! ¡Súpera a Dios! ¡Súpera a tus impuestos! ¡Súpera a los impuestos! ¡Súpera al contra de si pato ala! ¡Súpera a Dios! ¡Sú 들�era a Dios! ¡Súpera a Dios! ¡Súpera a Dios! ¡Súpera a Dios! Y a todos los profetas, cruz en la muda Y a todos los campos Nunca soy culpable, nunca soy responsable ¿De qué pasó? Si no fui yo Siempre fui extraño, siempre he condenado A mi espalda Nunca soy culpable, nunca soy responsable ¿De qué pasó? Si no fui yo Siempre fui extraño, siempre he condenado A mi espalda Nunca soy culpable, nunca soy responsable ¿De qué pasó? Si no fui yo Siempre fui extraño, siempre he condenado A mi espalda Nunca soy culpable, nunca soy responsable ¿De qué pasó? Si no fui yo Siempre fui extraño, siempre he condenado A mi espalda A mi espalda A mi espalda A mi espalda De las dos manos tanto me levanto En mi ni deja colores de los pecho Porque quiero que quieras bailar Porque quiero que quieras bailar Levantarme a un chico de corero Y un patrón de botero R.U.M.A. Como que el amor rumba R.U.M.A. Que el rumba me llama Y me pico R.U.M.A. Como que el amor rumba R.U.M.A. Que el amor rumba me llama Y me pico R.U.M.A. Escuche, escuche, escuche cao Que el amor rumba me llama Y me pico R.U.M.A. Y me deja colores de los pecho Porque quiero que quiero escogar Porque quiero que quiero bailar Levantarme a un chico de corero Y un patrón de botero R.U.M.A. Como que el amor rumba R.U.M.A. Que el rumba me llama Y me pico R.U.M.A. Como que el amor rumba R.U.M.A. Que el amor rumba me llama Y me pico R.U. M.A. Como queramos rumba R.U. M.A. R.U. Me llama y me pico R.U. M.A. Como queramos rumba R.U. M.A. R.U. Me llama y me pico R.U. M.A. Musicalmente en este momento Hay una evolución Con respecto a las armonías Y todo lo que estamos trabajando Es una exploración Que ha hecho Jaime Guitarrista Y yo me siento muy Agradecida por poder tener Esta oportunidad de compartir Y crear nuevos riffs A partir de todos estos patrones Que tienen un poco de sabrosura Y rock ¡Hoy! Es momento de la bulimia Aún no tengo dinero Para mis amores Es momento de la novedcia Porque mi despego te has roto Es momento de reír Porque no he entendido nada No es momento de llorar, porque todo se secó No es momento de soñar, porque ya me desperté No es momento de sembrar, no hay semilla Reducción, desucción de una sola pasión No es momento de soñar, porque ya me desperté No es momento de sembrar, no hay semilla No es momento de coser ya, no hubo siembra No es momento de morir, con mucho más de morir Reducción, desucción de una sola pasión 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 No soy pastor, no doy la vida por nada No soy pastor, a veces como ovejas No soy pastor, porque ya no tengo ovejas No soy pastor, no sé qué son las ovejas Ya no canto aleluyas, no está un garaje Soy pastor de la revolución De una sola porción De una sola porción De una sola porción De una sola porción Yo no soy pastor, no doy la vida por mil ovejas Yo no soy pastor, a veces me como ovejas Yo no soy pastor, porque ya no, ya no tengo ovejas Yo no soy pastor, no doy la vida por mil ovejas Yo no soy pastor, porque ya no, ya no tengo ovejas Yo no soy pastor, no doy la vida por mil ovejas ¡Gracias! 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 ¡Es un milagro! ¡Dies mil metros de altura! ¡Doscientos cincuenta y cinco pasajeros! ¡En la Nueva Marketalia! Solo yo sobreviví Es un milagro de mi Dios 10.000 metros de altura 255 pasajeros en detonante Y solo yo sobreviví Es un milagro de mi Dios 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 Es un milagro ¡Gracias! 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 Como en esa obra completa de principio a fin que tiene unas interconexiones y lo hemos tratado de hacer en cada disco, entonces la idea es como seguir explorando en ese formato entonces no será sencillo por sencillo, posiblemente se llegue a conocer de esa forma pero la idea es trabajarlo como un árbol. ¡Gracias! ¡Vamos con Mr. Marshall! ¡Bienvenido a Şale Móz! Estando en la galera al cielo ¡Vamos con Mr. Marshall! ¡Bienvenido a Şale Móz! Toco con la autofista al infierno ¡Vamos con Mr. Marshall! ¡Bienvenido a Şale Móz! Se está tocando la cuarta de cielo ¡Vamos con Mr. Marshall! ¡Bienvenido a Şale Móz! Estoy gantando al cielo con estilo ¡Oi ay ay ya! ¿Why are you? Welcome Mr. Martial, bienvenido a Kareboa Tanto con la autopista al infierno Welcome Mr. Martial, bienvenido a Kareboa Desentocando la puerta del cielo Welcome Mr. Martial, bienvenido a Kareboa Está sentando al cielo con estilo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Resonantes 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 Kareboa Resonantes 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 Resonantes